Ya vamos a comenzar, vamos a esperar un ratito más que se conecten las personas y comenzamos en un minuto. Gracias. 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 Ok, ya somos 31, vamos a ir comenzando. Bueno, primero les doy la bienvenida a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Esto es una nueva iniciativa que surge porque todos los que estamos aquí estamos en esto, estamos tratando de mantenernos conectados con nuestro deporte, con nuestra disciplina deportiva, dándole continuidad a nuestro entrenamiento de alguna forma y en alguna modalidad. Y bueno, en vista de eso, pues hemos generado este espacio que se llama 40x40. Vamos a hacer 40 charlas de lunes a lunes. Ven que esto se va a extender más tiempo que el que nos va a tomar retornar a las piscinas o si hay alguno que sea de otra disciplina, a las canchas, a las pistas, a donde normalmente nos entrenamos. Pero en cualquier caso, pues nosotros vamos a tener este espacio para aprender, para compartir experiencias y para sobrellevar de la mejor forma este tiempo, en nuestro caso, fuera del agua. Hoy le damos la bienvenida a Manuel Llorens, él es psicólogo deportivo y psicólogo clínico, actualmente es el psicólogo de la selección boliviana de fútbol y nos va a hablar sobre la fortaleza mental del atleta en tiempos de adversidad. Entonces, bueno, les doy la bienvenida a todos, le doy el pase a Manuel. Pueden escribir en el chat, yo, Judith Zuniaga, que soy socia fundadora de Suma Deportes, voy a estar como moderadora, entonces los voy a ir transmitiendo sus preguntas y adicionalmente, pues, creo que todos deben estar bastante familiarizados, pero si no lo es así, tienen una función que es de levantar la manito, que la encuentran en los tres puntitos en la parte de abajo de sus pantallas. Entonces pueden levantar la mano y entonces así hacemos la pregunta. Estimamos que la actividad dure 40 minutos, son 20 minutos de presentación y luego comenzamos con las preguntas, ¿ok? Entonces, Manuel, todo tuyo. Muchas gracias, Judith. Buenas tardes, saludos a todos. Encantado de poder compartir con ustedes por aquí, espero que todos estén bien en esta época tan particular que nos ha tocado vivir. Efectivamente, yo soy psicólogo del deporte, tengo muchos años trabajando sobre todo en el fútbol venezolano por muchos años y me encuentro desde hace tres años trabajando con el fútbol boliviano. Y bueno, traje algunas ideas para compartir. No soy conocedor de los deportes acuáticos y bueno, ojalá podamos tener eso unos 15 minutos al final para escucharlos y siempre cada uno de los deportes tiene una cantidad de especificidades interesantísimas que son interesantes para mí conocerlo. Pero bueno, creo que algunas de las ideas que voy a compartir pueden ser trasladadas y quizás tengan alguna utilidad para ustedes. Yo voy a tratar de compartir la pantalla para que sea un poco más fácil seguir mi conversación. Ustedes me dicen ahorita, aquí debería estar compartido en mi pantalla. Si levantan la mano puedo saber si están viendo mi pantalla de unas láminas que dicen fortaleza mental. Buenísimo, perfecto. Ok, entonces la idea es conversar, perfecto. La idea es conversar entonces un poco sobre el concepto de fortaleza mental que se ha ido desarrollando en la psicología y el deporte y tiene aplicaciones a través de los deportes y bueno, a través de la vida en situaciones como las que estamos enfrentando. Yo básicamente me tocó o utilicé este concepto, me acudí a este concepto porque mi formación fue desde el comienzo en el fútbol venezolano. Yo arranqué en el año 95 trabajando con las selecciones juveniles nacionales y básicamente mucho del trabajo que desarrollé, sobre todo de la mano del entrenador que fue el que me formó en el fútbol y me invitó a una cantidad de experiencias espectaculares. Él era de la tesis que en ese año 95 nosotros estábamos muy detrás de nuestros competidores y teníamos condiciones mucho más limitadas para poder desarrollar los equipos. Y que entonces nuestra tarea era poder desarrollar atletas sólidos en condiciones de adversidad. Y mucho del énfasis fue tratar de seleccionar y después proveer las condiciones para poder desarrollar jugadores que tuviesen la fortaleza de carácter para soportar un reto que en ese momento era enorme, tan enorme que la mayoría de la gente pensaba que era imposible. La gente me decía que, tenía un amigo que me decía que trabajar en el fútbol venezolano demostraba que a mí me gustaban las causas perdidas. Nadie se imaginaba que se podía tener expectativas de éxito en el fútbol venezolano. En ese momento esas selecciones juveniles, en los campeonatos juveniles que habían hecho, escasamente habían empatado un partido, no habían tenido más de un partido en muchos años de competencia con éxito. Y la selección mayor, igual, íbamos con jugadores amatores a jugar con jugadores profesionales del mundo. Entonces, bueno, tiene un poco el énfasis en el desarrollo de planetas fuertes en situaciones de adversidad y, con el tiempo, me convertí en un fanático, un reconecto de situaciones de adversidad que en el deporte, por supuesto, hay muchísimas y además en Venezuela no nos faltan situaciones de adversidad que sobreponemos. Entonces, ¿qué es esa fortaleza mental y cómo se desarrolla? Es lo que voy a tratar de compartir brevemente con ustedes. Es un psicólogo norteamericano que propuso el término como concepto de la psicología con esta definición que está allí. La capacidad de seguir rendiendo al máximo independientemente de las circunstancias. ¿Cómo hago? Yo, independientemente de si hay mucha presión o no hay tanta presión, si hay condiciones óptimas de cancha o no las hay, si el rival es de un tipo o de otro, ¿cómo mantengo el nivel de rendimiento? Generalmente, cuando se hacen planes deportivos, se tiende a querer, y es lógico, que se haga tratar de fomentar las condiciones ideales para desarrollar los atletas. Pero la verdad es que no todos los atletas se desarrollan en las condiciones ideales. Y no siempre los atletas de mayor rendimiento y de la élite provienen de situaciones ideales de formación, tanto como los ejemplos que estaba mencionando en Venezuela como en el mundo. En este momento hay una camada de atletas croatas que destacan en diferentes deportes, que realmente es una nación pequeña, pero con éxito deportivo sorprendente, que cuando uno revisa sus historias, la verdad es que se criaron en una situación de guerra. Estos son atletas que en este momento están en la élite mundial, pero que sus infancias las pasaron de guerra de Yugoslavia, una de las guerras más cruentas de la época reciente. Entonces es interesante ver un equipo de Croacia que queda subcampeón del mundo, con una generación entera formada en la guerra, con un tenista como Djokovic, que estaba entre los primeros del mundo continuamente, que también su crecimiento fue durante los bombardeos. Hay una anécdota que me impresiona, Djokovic ha contado varias veces, que a los 12 años estaban bombardeando su ciudad, sus padres estaban en otra ciudad porque estaban trabajando, y en Zagreb no podían producir. Voy a apagarle, Manuel. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Aló? ¿Me levanta la mano? ¿Me escucha? Sí, perfecto. Ok. Algo pasó ahí. Ok. Y él contaba que su entrenadora, y su entrenadora también ha echado el cuento, escogían los lugares donde iban a entrenar, viendo dónde habían bombardeado el día anterior. Ellos veían dónde habían caído las bombas el día anterior, y a ese lugar se iban a entrenar, porque la entrenadora consideraba que era improbable que bombardearan dos días seguidos. Entonces, bueno, en unas condiciones extremas, este hombre creció, y él dice, bueno, no hubiese querido tener que vivir eso, y fue muy duro tener que atravesar eso en mi infancia, pero la verdad es que yo siento que eso me da mucha fuerza cuando tengo que enfrentar estrés. Creo que de ahí alguna de mis fortalezas. Entonces, tenemos muchísimos ejemplos de atletas que crecen en la adversidad. Les traje un ejemplo de un atleta venezolano de deporte acuático, que no necesariamente, no sé qué tanto habrán apneístas en el grupo, pero Carlos Coste es, por supuesto, un atleta muy interesante. Y lo que quiero compartir es una historia que él me contó, porque cuando estábamos de Venezuela, lo entrevistamos, queríamos entrevistar atletas que eran expertos en prepararse en condiciones de oxígeno, porque precisamente estábamos jugando a la altura que representa la paz. Entonces, entrevisté a Carlos Coste y fue interesantísimo escucharlo, pero la anécdota que más recuerdo... Ya, a las cuentas tienen el que el manager que haga, logra que pueda tener la publicidad para poder financiar el deporte. Y yo aquí hago todo eso yo solo. Yo soy mi propio nutricionista, yo soy mi propio preparador físico, yo soy mi propio manager. Y bueno, por un lado, esa es una gran desventaja. Pero también es una gran ventaja, y les voy a explicar por qué. Me lo contaba Coste, decía, yo también sé, por ejemplo, coser mi propio uniforme. Yo hasta he cosido mi propio uniforme. Y eso, en una competencia que me tocaba, estaba en la lancha para ir a hacer la inmersión, me tocó una vez darme cuenta que el uniforme tenía una pequeña rotura. y yo cargo todo mi kit ahí de emergencia y tenía cómo repararlo. Y yo cosí mi uniforme antes de hacer la inmersión. Entonces, el escenario es muy interesante porque está en un deporte donde él tiene que mantener las pulsaciones lo más baja posible y tener unos niveles de calma muy grandes. Un imprevisto que le va a cambiar la dinámica de la competencia, le va a generar estrés y ansiedad, y va a ser mucho más difícil que él pueda lidiar con esos imprevistos. Él me dice, como yo estoy entrenado en Venezuela, que es continuo e imprevisto, yo tengo una capacidad de resolución en escenario competitivo mucho mayor que muchos de los atletas con que yo compito que tienen todas las condiciones siempre a favor. Entonces, los atletas de alto rendimiento venezolanos, generalmente cuando uno lo escucha, han logrado ir superando obstáculos y eso termina entonces convirtiéndose en una parte de la fortaleza. Es decir, este crecimiento en adversidad es parte después de su fortaleza psicológica. Por supuesto, en el deporte vamos a encontrar unos personajes interesantísimos, competitivos, con una fuerza enorme competitiva, y además sabemos que en la competencia el estrés nos va a permitir liberar adrenalina y eso nos va a dar fuerza y eso nos va a desconectar, por ejemplo, del apetito y de otras necesidades para poder enfocar toda la mente en la tarea física que tenemos por delante. Y eso es una versión de fortaleza mental que vemos y conocemos, es el poder apretar los dientes cuando la situación es complicada. Aquí una foto de Roy Keane, que es un típico deportista de pura fuerza que se sobrepone a todos los sentimientos y entonces lo convierte en un competidor muy feroz. Pero un poco lo que quiero transmitir es que esta versión, esta es la más superficial y conocida del atleta con capacidad competitiva, tiene también sus limitaciones y que también hay que pensar en otros componentes de la fortaleza mental. Los que han construido su capacidad de lidar con la competencia sobre el tema de la resiedumbre, a veces tienen que ver con estas historias de atletas que cuando lo saca de su lugar de confort competitivo, bueno, confort relativo, la capacidad de lidiar con situaciones de escenarios competitivos, cuando algo en la vida les trastoca eso, pues a veces tienen unas caídas tremendas. Las historias de los tipos como Pete Rose, que quizás era el veisbolista más recio y competitivo de la historia para su momento, y la historia, por ejemplo, de Tiger Woods más reciente, que realmente impresionaba los niveles de concentración y manejo del estrés que tenía, además que tenía un despliegue físico excepcional para su deporte, pero que Pete Rose no toleró, por ejemplo, el retiro y tener que dejar de competir, y eso lo llevó al tema de las apuestas que generó todo el escándalo en su vida. Y después Tiger Woods, la muerte de su padre, desencadena una cantidad de reacciones que él todavía va a poder recomponer como 10 años después. Entonces es interesante estos atletas que tienen tanta capacidad de lidiar con lo más exigente en su deporte, pero después no tienen la flexibilidad para adaptarse a circunstancias distintas. Les menciono este tercer ejemplo, porque si lo buscan, o si les gusta el baloncesto y lo conocen, pero si no lo buscan, me parece interesante en este sentido, que este LeBron James, que es probablemente el jugador físicamente más dotado en el momento del baloncesto, desde el comienzo fue un gran atleta, le fue muy bien, gran anotador, llevó a sus equipos a las finales, pero los primeros años, unos cuantos años, le costó mucho ganar las finales y los campeonatos, y se le notaba que la presión con que cargaba él a los momentos más difíciles le costaba. Tuvo, por ejemplo, una final famosa con este equipo que justo que está allí de Miami, que construyeron especialmente para ser el gran equipo de la época. En una final le tocó enfrentar a un equipo menos talentoso y con jugadores además de mayor edad, y en el camino él empieza a generar una rivalidad con la estrella del otro equipo y empieza a burlarse en momentos fuera de cancha y tiene unos momentos que se convierten en controversia. Total, genera una controversia mediática alrededor de él y la final, y se le nota completamente desconcentrado y pierde en esa final. Bueno, él, eso estamos hablando de 2011, hace unos ocho, nueve años, es interesante cómo se nota que él ha evolucionado enormemente en su capacidad de manejo de estrés, y si uno revisa las últimas finales que fue 2018, 2017, era todo lo contrario. Un atleta que evidentemente aprendió, además de todas las habilidades físicas que tiene, a lidiar con una cantidad de situaciones de estrés, cosas como por ejemplo, él un mes antes de las finales apaga, se retira de las redes sociales, que es un hombre que produce mucho dinero en publicidad tras las redes sociales, pero se desconecta para empezar a poder poner el foco en el campeonato. Y después se ve, evidentemente hace ejercicio de meditación durante los partidos, como se le ve aquí, que ha ido desarrollando habilidades psicológicas que ha implementado, entonces ha podido evolucionar, y se nota que es un jugador con una flexibilidad para manejar escenarios distintos que no lo era al comienzo, que no lo era. Entonces, la fortaleza mental, si bien la resiedumbre es un estilo que tiene su lugar y hay competidores que son muy efectivos, también tiene que ver con la capacidad de manejar las emociones. Y por poner una de las, de los marcos teóricos más conocidos que ustedes han escuchado, lo más común de inteligencia emocional son útiles. Es decir, que sí es valioso para el desarrollo de los atletas poder ayudar a que se conozcan a ti mismo, como lidia uno con el miedo de un rival. Aquí me dice que la conexión es inestable. No sé si me están escuchando. Manuel, yo te estoy escuchando. En la última parte has saltado un poquito. De repente, si puedes retomar, cuando empezaste a hablar de inteligencia emocional, de repente nos ayuda a todos. Sí. Perfecto. Le decía que es un marco teórico bastante conocido, pero que es útil, en el sentido que sí vale la pena ayudar a los atletas a que desarrollen la capacidad de conocerse emocionalmente. Es decir, poder entender cuáles son sus reacciones en los diferentes momentos de intensidad emocional que provee el deporte. El desarrollo de las habilidades interpersonales, la capacidad de empatizar, es una herramienta indispensable para la capacidad emocional y para la capacidad de regulación emocional. En los deportes individuales, como puede ser mucho de lo que hay en natación, parecería que todo el proceso es muy individual, pero cuando he trabajado con atletas individuales de deportes individuales como tenista, me doy cuenta que la relación con el entrenador es emocionalmente muy intensa y que el proceso de lidiar con el estrés se da en conjunto y se da con el grupo muy cercano. En la medida que ese grupo está sano y ese grupo va pudiendo todo enfrentar el reto, el atleta individual va a estar mucho mejor. O sea que también es relevante en deportes individuales. Después la capacidad entonces de identificar las emociones, expresarlas y sosegarlas. La regulación emocional, la capacidad de identificar qué estoy sintiendo, la capacidad de ponerla fuera y la capacidad de lograr sosiego después de expresarla es central. Y la capacidad de identificar cuáles son mis grandes motivadores, cuál es mi gran vocación vital, es lo que da mucha fuerza y tenacidad a estos atletas. Estoy hablando de un conjunto de habilidades emocionales que son útiles para poder tener fortaleza mental. Uno, por ejemplo, de los retos interesantes que están todos los deportes es el tema del miedo, porque el miedo es una emoción inevitable, frecuente en todo el que va a ser un deporte competitivo y donde se va a enfrentar a una competencia retadora, donde tiene un rival que sabe que lo va a retar a lo máximo o que está logrando superar sus habilidades. Pero bueno, llegó el momento de la verdad y la competencia. Entonces el miedo siempre es uno de los temas interesantes. Muchos atletas buscan ayuda psicológica como para que les elimine la ansiedad. Quisieran no tener que sentir ya más ansiedad. Eso es una posibilidad, tratar de trabajar en todos los temas de relajación y tal, que de alguna manera ayudan a contrarrestar la ansiedad. Pero también es importante no perder de vista que el miedo tiene un lugar y que el miedo tiene un sentido y una utilidad. Y que los grandes atletas aprenden no a no sentir miedo, sino poder gestionar el miedo para que el miedo produzca lo que necesitan, que es la alerta. El miedo lo que te permite es generar una alerta de que hay una posible amenaza y eso entonces propone a todo el organismo para poder enfrentarla. George Foreman, el boxeador de peso pesado, tiene esta cita maravillosa que dice, sí, yo claro, cuando boxeaba tenía mucho miedo y el miedo es una cosa buena. Decía, la primera vez que pelé contra Muhammad Ali no sentí miedo y pensé, esto va a ser fácil, esta me la tengo ganada, este pan comido, no sentí nada de miedo y perdí. Creo que los entrenadores que ayudan a generar deportistas que pueden empezar a lidiar con las emociones, les ayudan a entender que el miedo va a ser parte de los retos y que lo pueden normalizar, pueden abrir espacio inclusive para conversarlo y reconocerlo. Y entonces, ¿cómo utilizo el miedo para volcar la energía a enfrentar los retos que aparecen? En el manejo adecuado de las emociones, se resume en inglés en esta frase de feel and deal. Es decir, lo que necesitamos no es no sentir, lo que necesitamos es poder sentir y lidiar, ¿sí? Muchas veces la alternativa que se busca es la omnipotencia, es decir, que yo estoy por encima de cualquier vulnerabilidad, ¿sí? Eso, bueno, hay algunos que lo utilizan, pero no necesariamente la mejor versión. Interesante con el crisis, la crisis del coronavirus, pero me lleva para otro lugar, cómo hemos visto las reacciones de presidentes en diferentes lugares y cómo algunos reaccionaron con omnipotencia. Bueno, eso no va a pasar nada, aquí todos estamos, los brasileros, decía Bolsonaro, estamos inmunes de todo ya con la vida que llevamos y, bueno, no resultó muy buena estrategia la omnipotencia porque la omnipotencia te ciega y te ensordece a escuchar estímulos que necesitas poder procesar. Entonces, para ir cerrando, porque la idea es poder conversar un poquito, es bueno tratar de ayudar a que los atletas en desarrollo puedan generar fortaleza mental. Y la primera idea es entonces que sobreproteger el desarrollo de los jóvenes no es conveniente. El poder saber que la vida va a ser retadora y incorporar el reto como parte del crecimiento es parte del proceso de generar fortaleza mental. Los buenos entrenadores saben ir escalando los retos de manera progresiva y sistemática para que la persona pueda ir sintiendo que sí, efectivamente, gana confianza en que puede enfrentarlo. Y además esos retos se acompañan para que la persona pueda sentirse acompañada para lidiar con las emociones y después poder procesar lo que ocurrió, sobre todo cuando suceden las derrotas, porque las victorias son mucho más fáciles de procesar, pero poder procesar la frustración, procesar los momentos en que se siente que hubo una injusticia, procesar el miedo que afectó el rendimiento. Esas son tareas centrales de crecimiento emocional para el deportista. Por supuesto, modelar el modelaje de entrenadores que pueden identificar sus propias emociones, pueden hablar de ellas, pueden compartirlas sin desorganizarse, pueden utilizar la fuerza emocional de manera constructiva. Es muy potente para poder facilitar eso en los atletas en desarrollo. Y después los grupos son muy fuertes porque las emociones son contagiosas. Y todavía no he visto, pero ya me han comentado varias veces un documental que está saliendo por Netflix sobre Jordan. Y una de las cosas que dicen es que él llega a un equipo cuando está de novato, 20, 22 años, y ve que los jugadores están pendientes de cuando van a terminar de entrenar, para poder salir de fiestas y alcohol. Y bueno, están en una de fiestas y él dice, yo vine aquí a competir, yo no vine aquí a esto demás. Y él va generando un grupo, un equipo que está en la cultura competitiva de lo que él quiere lograr. Se ve que además con mucha, a veces, fuerza impuesta de su parte. Pero los grupos van generando. Cuando hay un clima de expectativas, cuando hay un clima de que todos estamos retándonos y nos vamos a apoyar en que podamos crecer en el reto, eso suele ayudar al desarrollo de la fortaleza mental. Y finalmente, eliminar las excusas es central. Porque cuando tienes adversidad, una de las cosas que la adversidad te da todas las excusas que puedas necesitar. Es decir, no pude entrenar por esto, no pude competir por esto o otro, no salió las cosas como querían. Pero siempre las contingencias son importantes entenderlas. Pero una cosa son entender las contingencias. Y la otra es que a veces se utiliza las excusas como un mecanismo de evasión. Es decir, ¿cómo me evado el compromiso que representa el reto deportivo? Y eso en los países latinoamericanos está muy presente y que trata de ayudar a evitar los mecanismos evasivos para no lidiar con el reto. Bueno, les decía que hay un documental que se ve que está muy interesante, pero también les recomiendo esta presentación pública que hizo Jordan, ahora con la muerte de su amigo Toby Bryant, porque es interesante cómo se permite también mostrarse vulnerable y dolido en público, que no es tan fácil hacerlo en la luz pública. Y también hablo de una riqueza emocional que puede tener un personaje que a su vez puede ser muy fuerte y muy recio en los momentos competitivos. Y cierro con esta lámina. Este señor en el béisbol dio un honrón famoso en el año 89 y venía a estar lesionado. Estaba sentado en la banca, lo ponen a batear, casi no podía caminar cuando salió a batear. Algunos quizás recordarán el momento. Y bueno, da un honrón que ha pasado a la historia. Y le preguntaban después que él era un tipo muy bueno bajo estrés. Y entonces, ¿qué es lo que él lo hacía? ¿Qué es lo que él lograba? Y él decía, yo soy muy bueno bajo estrés porque yo entreno bajo estrés. Es decir, yo siempre entreno con intensidad de juego. En el fútbol lo llamamos entrenar con realidad de juego. Es decir, el entrenamiento es mucho mejor. Sí es breve, pero cuando entras en la cancha es con intensidad, con intensidad competitiva. Porque puede simular todo el escenario de lo que va a ser la competencia. Un entrenamiento muy largo, pero que se hace a mitad de máquina, que no se hace con todo el foco colocado, no es un entrenamiento de alta competencia. Y no es un entrenamiento que ayuda a desarrollar fortaleza mental. Entonces cierro con Kirk Gibson que decía esto, uno se entrena para estos momentos jugando siempre bajo presión. Así cuando llegan los momentos críticos, uno ya sabe cómo son. Y aquí cierro. De nuevo, les agradezco. Creo que nos quedan unos 10 minutos, si no me equivoco. Y con gusto podemos conversar un poquito. Si quieres, Judith, me dices cómo quieres que lo coordinemos. Sí, bueno. Bueno, de todo, muchas gracias por la presentación, Manuel. Mira, aquí está Neymar, que tiene la mano arriba. Vamos a darle... Vamos a abrirle el micrófono. Neymar, te escuchamos. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Sí, gracias por esta iniciativa, Manuel. En realidad yo soy representante de unos atletas de natación, ¿ok? Y ciertamente acá entrenar en Venezuela, pues, requiere ciertas condiciones excepcionales, por decirlo de alguna forma. Manuel, mis hijos tienen 11 años, ¿verdad? Necesitan... Son morochos, son gemelos. Uno con un rendimiento muy diferente al otro, a nivel competitivo. Uno ha logrado marcas y competencias para campeonatos nacionales, a diferencia del otro. Yo decidí hace mucho tiempo no compararlos, ya que, pues, no se lo merecen, ¿no? Son dos seres individuales y totalmente distintos. Considero que necesitan apoyo extra, apoyo psicológico. Apoyo para fortalecer, de alguna manera, las capacidades de cada uno. Quería saber tu opinión al respecto de la corta edad que tienen, porque tienen 11 años. No sé si en vez de ayudarlos estaría yo forzando a que de alguna manera uno se estanque y el otro copie el ejemplo de su hermano. Bueno, es difícil que pueda acertar porque, bueno, tendría que conocer más a profundidad toda la situación, ¿no? Pero quizás esto pueda ayudar, ¿no? Una de las cosas que me parece importante cuando trabajo con atletas jóvenes, en cada deporte es un poquito distinto las edades, pero tener claro si el deporte se está haciendo con fines recreativos, con fines formativos o con firmes competitivos, ¿sí? Que son dos niveles, son tres niveles distintos, ¿no? Uno primero hace deporte para poder disfrutar, disfrutar aprendiendo habilidades nuevas, disfrutando, teniendo amistades, disfrutando, o sea, realidades que son nuevas y retadoras. Y después uno hace deporte para aprender, para aprender sobre uno mismo, para aprender sobre su cuerpo, para aprender nutrición, para aprender sobre las emociones en situaciones de reto. Y solo después, entonces, uno entra en un proceso donde están seleccionados atletas para niveles ya más competitivos. A los 11 años probablemente está más a un nivel formativo. Entonces, quizás lo que hay que tener en cuenta es estar atentos a si lo están disfrutando, si eso es algo que ellos están haciendo y que sienten que les genera placer y les genera amistad, aunque hayan momentos de sufrimiento, hayan momentos de frustración, que eso es normal, pero sí que disfruten lo que están haciendo es un primer punto central. Y después, si sentimos que las experiencias que están teniendo los van a ayudar a crecer como personas, si sienten que eso los va a ayudar, bueno, a lidiar con, ¿qué hago yo con que tengo un hermano que me lleva ventaja en esta habilidad a la que dedico tiempo? ¿Qué hago yo con un hermano que tiene menos ventaja que yo y cómo lidiamos con la diferencia? ¿Cómo aprendemos a poder crecer en las diferencias que tenemos? Bueno, es una experiencia, si bien llevada, es de importante aprendizaje, ¿no? Entonces, creo que enfocaría primero a ver si se están cumpliendo los objetivos del elemento central de la fase en que ellos están, ¿no? Este, ahora, eso, si se les quiere hacer un acompañamiento, ese acompañamiento lo buscaría para tratar de eso, potenciar esos objetivos de esa tarea. Porque a veces lo que sí ocurre es que se espera que un psicólogo deportivo, quien sea que haga el acompañamiento, lo que lo logre es ser más competitivo. Y bueno, eso puede ser el objetivo en algún momento, pero depende del lugar en que esté el atleta, ¿no? Este, si un psicólogo puede acompañar ese proceso de crecimiento, sí, claro, me parece acertado. Bueno, hay otra manita levantada por acá, vamos a buscarlo un momentico. Pavel, tienes todavía tu pregunta, que veo que bajaste la mano. Pavel. Bueno, Pavel no nos dice nada. Bueno, yo voy a aprovechar para, mientras alguien más se anima, yo misma quiero aprovechar para hacer una pregunta. Yo, en estos tiempos, uno de los retos que nosotros hemos tenido es el tema de mantener como el sentido de equipo, justamente, ¿no? Entonces, quería ver si de repente, desde tu experiencia, que trabajas con un equipo de fútbol, nos podías compartir como algunas iniciativas que se estén llevando a cabo, que quizás nosotros podamos trasladar a nuestra, a la dinámica de la natación, donde podamos, justamente eso, o sea, contribuir a que se mantenga el espíritu de equipo, que la gente, a pesar de la distancia, no está sola, que, bueno, mantener eso, justamente, que yo creo que es fundamental en la parte deportiva. Yo sí creo que lo grupal es central detrás de un deporte de equipo, por supuesto, pero, como les decía, creo que en el deporte individual también. Es decir, el grupo que acompaña al atleta individual es crucial en todo el manejo emocional de lo que va a implicar el reto deportivo. Entonces, ahí los padres, los entrenadores, y cualquiera que está en el día a día del competidor, se vuelve muy, muy importante, y tratar de generar espíritu de equipo suele ayudar muchísimo a lidiar con presión, a sobrellevar la frustración, a retarse, a ser más competitivos y que los entrenamientos sean de más calidad, en la media que tenemos gente que está todo el mundo empujando en la misma dirección los entrenamientos son siempre mucho mejores. Nosotros, en este momento, la selección boliviana, les pongo como ejemplo y quizás pueda servir para alguna idea, queremos transmitirle a los jugadores que estamos pendientes de ello, que sabemos que todos estamos enfrentados a retos y que queremos saber si están bien, si sus familias están seguras. O sea, saber que nosotros también tenemos una tarea de tratar de cuidar en momentos de riesgo, creo que eso es relevante, y después abrir espacio para mantener la conexión. Sabemos que la conexión es bien importante. En estos momentos hay un aislamiento físico obligado, pero poder mantener algo de conexión emocional ayuda. El otro día reunimos a 70 jugadores en Zoom, precisamente, y bueno, no sabíamos cómo lo iban a tomar, le preparamos una charla que fue muy táctica y tal, pero también fue una excusa para encontrarnos todos, ¿no? Y después que terminamos la charla, en Zoom empezaron a reírse entre ellos y burlarse el uno del otro y nos dimos cuenta la necesidad que tenían de poder tener un espacio de volverse a ver y reencontrarse. Así que, bueno, no dije nada que a ustedes no se les haya ocurrido, pero sí creo que fomentar los espacios grupales es útil en estos momentos. Buenísimo, gracias. Mira, aquí hay una pregunta en el chat de Clara. ¿Cómo se maneja cuando un atleta de alto rendimiento se pone una trampa o se repite que no le puedo ganar? Refiriéndose a un competidor. A mi parecer eso hay que sacárselo de la cabeza para que fluya su competencia, si se logra bien y si no, ya será. Entiendo que la pregunta es como alguien que tiene ya de antemano la idea de que no le puede ganar al rival que tiene enfrente, ¿no? Claro, probablemente sea alguien que se la haya ganado antes. Ya, ya. Este, bueno, de nuevo, o sea, no sé si eso se puede contestar de manera genérica sin estudiar el caso en específico, ¿no? Pero diciendo cosas genéricas, a mí me parece que, bueno, hay que trabajar con expectativas, con optimismo y con realismo. Es decir, que uno trabaja con, poniéndose retos altos, uno empuja para tratar de alcanzarlos, este, con el deseo y la esperanza de poder hacerlo, pero también con el realismo de saber medir cuáles son las diferentes circunstancias. Entonces, muchas veces, eso, nosotros, nosotros nos toca de enfrente en el 95 con muchachos que no habían jugado profesional a una selección argentina que tenía jugadores en las mejores ligas del mundo. Entonces, parte de la tarea era cómo analizamos este reto y sacamos de aquí qué cosas sí podemos lograr cuando realmente en este momento decirles, vamos a salir a ganar la Argentina, sería decirles una mentira. Entonces, ah, bueno, ¿qué sí se puede lograr en un partido contra Argentina? Bueno, podemos lograr que no nos expulse ningún jugador, podemos lograr que empecemos a hacer mover nuestra formación táctica, nosotros podemos lograr que no nos metan tantos goles, o sea, las metas se tienen que diseñar con realismo y con expectativa, ¿sí? Y que nosotros sabemos que estamos haciendo un trabajo que es a mediano plazo, además de un corto plazo, es decir, no es que el corto plazo no importa, sino que ese corto plazo es para crecer a largo plazo. Y con esos mismos jugadores que enfrentamos a esa Argentina hace 20 años, cuando nos tocó en 2011 enfrentarlos en Puerto La Cruz, eran los mismos que le dijimos, mira, mira todo el recorrido que hemos hecho, tenemos 15 años preparando este partido y tú lo enfrentaste en este momento y mira la condición que estaba y después vivimos esto cinco años después y ahora sí, ahora estamos listos para ganarle, nosotros preparamos esto durante 15 años, y entonces es como irle generando los escalones para que la gente sepa que puede crecer aun cuando a veces el reto que tiene enfrente es muy duro. Hay unas charlas que les recomiendo del tío de Rafael Nadal sobre cómo entrenó a Rafael Nadal, era el entrenador que es un tipo muy exigente y muy realista y le decía, es como enfrento a Federer y le decía, bueno, primero tienes que saber que tienes un mejor servicio que tú, que plantes mejor en el revés, que mejor en este golpe y en esta parte y Nadal decía, pero bueno, no me das ninguna moral y le decía, no, no, es que yo quiero que sepamos el reto que tenemos enfrente y lo empecemos a resolver desde aquí y sepamos cuál es la estrategia ante este tipo que es verdaderamente muy fuerte, no te estoy mintiendo, lo que vamos a enfrentar es durísimo, entonces nos tenemos que preparar para enfrentar algo durísimo, ¿sí? Entonces creo que una dosis de realismo no quita la posibilidad de tener expectativas altas. Ok, les leo un comentario del chat, los que competimos a veces ganamos y a veces perdemos, cuando ganamos entendemos el resultado, pero cuando perdemos tenemos que levantarnos y no hundirnos, más bien recuperarnos con más fuerza. Voy a ir con Mario Ruiz que tiene la mano arriba, vamos a darle al micrófono y luego volvemos a las preguntas del chat. No escucho, yo tampoco lo oigo, déjame ubicarlo de nuevo, a ver. Mario, aquí está. Creo que tiene el audio apagado él porque yo no se lo puedo reiniciar. Mario, si nos escuchas, si puedes abrir tu micrófono porque no me deja darte audio. vamos a ir leyendo acá mientras Mario se integra. Miren, Carolina Ramírez, muchos de quienes entrenamos natación lo hacemos por una situación de salud mental, emocional o física. ¿Qué recomiendan para no decaer en esta cuarentena? Sí, es una buena pregunta, ¿no? La verdad que si bien no he trabajado con nadadores, sí he tenido personas en consulta que la natación les resulta especialmente terapéutica. Es decir, hay algo de la experiencia de natación que además de que te conecta con el cuerpo te permite como una conexión como muy introspectiva, ¿no? Bueno, así lo describen las personas que he conocido que la practican como para poder desconectarse de estrés y poder lidiar con los retos. Trasladar eso a no estar en la piscina entiendo que, bueno, para todos los atletas el no poder estar conectado con su actividad física es complicado porque muchos de esa manera es que lidian con los retos emocionales. Es decir, el ejercicio físico por supuesto tiene una cantidad de correlatos emocionales que ayudan a manejar el estrés hasta más tranquilo a dormir mejor y en este momento no tienen tanta disponibilidad de eso. Básicamente la gente recurre y es natural a los mecanismos de relación emocional que ha desarrollado en su vida. Entonces hay que tratar de ver en los momentos de estrés en mi vida qué cosas me fueron efectivos para poder contener esa emoción y lidiar con eso. Ah, me sirvió escuchar música, me sirvió rezar, me sirvió poner la energía en el trabajo, me sirven algunas relaciones interpersonales que yo sé que me escuchan y me van a calmar. Pues hay que regresar a los reguladores emocionales que uno ha desarrollado en su vida. es regresar a las fortalezas emocionales que uno tiene, ¿no? Yo quería, mientras alguien, vemos si alguien se anima con alguna preguntita adicional, quería aportar algo. Antes de esta entrevista, de esta charla, perdón, yo escuché la entrevista que te hizo Milena y había una cosa que tú decías justamente sobre el partido de Argentina en Puerto de la Cruz que le transmitían por lo menos a Salomón que le decían bueno, ya tú has ganado antes, o sea, ya tú has ganado, ya tú le has ganado a tus equipos en Copa América, tú le has ganado a Argentina en otras situaciones, tú has jugado contra esos jugadores y te ha ido bien y eso me llamaba la atención y me parece oportuno porque también uno agarra confianza cuando uno se acuerda de las cosas que uno ya ha logrado y creo que aplica tanto para la pregunta que hacían de cómo convencer a un nadador de que sí puede ganar decirle bueno, es decir, de acuerdo a su preparación y a lo que haya hecho decirle bueno, pero ya tú te preparaste para esto, mira los tiempos que te has hecho, esto es lo que hemos venido trabajando, ya tú lo hiciste antes, o sea, darle argumentos con los que se pueda generar esa confianza y también en el caso de la cuarentena, recordarnos quizás otros momentos difíciles que hemos superado, yo creo que los que estamos en Venezuela al menos, bueno, ya tenemos un ratico de experiencia en ese sentido, año tras año tenemos un reto importante a nivel psicológico y emocional y social, entonces recordarnos, bueno, ya va, si yo lo superé, creo que esta vez lo puedo hacer de nuevo, si yo logré tal cosa, en aquel momento tan difícil, seguramente esta vez también voy a poder salir adelante, aprovecho de leerles otra preguntita que está por aquí de Miguel Galindo, hola Miguel, qué bueno que estás por acá, ¿qué herramientas recomiendas para manejar la presión competitiva cuando el entorno de alguna manera, uy, ya va, perdón, cuando el entorno de alguna, cuando el entorno de alguna manera sientes que está en tu contra por problemas con los directivos federativos o jueces? Sí, este, primero lo que tú decías es absolutamente cierto, es decir, la acumulación de aprendizaje en situaciones de adversidad es tu mejor herramienta para lidiar con la adversidad actual y eso, tú agarras a cualquier venezolano y empiezas a hacer una crónica de cómo ha lidiado con una cantidad de retos y aparecen una cantidad de recursos y habilidades que a veces las personas, las personas, los grupos, las instituciones, a veces no logran reconocer porque cuando estás también sometido a mucha adversidad, se acumula muchas necesidades inmediatas y no da como mucho espacio para poder sentarse a pensar, ah, bueno, pero esta fortaleza sigue estando. Una de las premisas que tenía Lino cuando trabajamos con esos equipos al comienzo era que todo lo que no sabemos hacer no nos impida ver todo lo que sí sabemos hacer. Entonces, poder volver a identificar la fortaleza. El tema del entorno organizativo, bueno, eso imagínate, eso es también uno de los dramas de los deportistas, yo diría latinoamericanos por lo que sí, se diría que en todo el entorno, en Bolivia sucede lo mismo, a veces entornos organizativos tienen muchas limitaciones y los atletas tienen más desarrollo y compromiso y disciplina que los entornos organizativos y entonces tienen que lidiar además con eso, no solo con el reto deportivo sino con todo lo que está alrededor. Siempre cuento, hace poco también estaba conversando con un grupo y les contaba de Iván Olivares, el basquetbolista venezolano, de cuando llegaron a las olimpiadas en Barcelona en el 92, primera vez que un equipo baloncesto llega a las olimpiadas y cuando les toca ir a la cancha el árbitro le dice mira, si no resuelven el tema del uniforme en cinco minutos están eliminados por razones técnicas y cuando regresan a la banca se dan cuenta que habían entregado un reglamento uniforme, tenían que todos ir con el mismo zapato, con el zapato del mismo color, los directivos, organizadores, administradores no lo habían leído, no transmitieron la información y estaban a cinco minutos de debutar en las olimpiadas sin el uniforme correcto y Iván me dice, me contó que lo enfrentamos, lo he interpretado por lo siguiente, Manuel, porque nosotros como grupo sabíamos que estábamos enfrentando algo que podía ser historia y que teníamos un grupo que podíamos hacer unas cosas que iban a ser muy importantes para nuestra vida, entonces nosotros nos habíamos prometido mucho antes que nosotros íbamos a estar por encima de las circunstancias, nosotros no hubiésemos podido llegar allí si no hubiésemos sido un grupo comprometido con nosotros mismos a estar por encima de las circunstancias, que es lo mismo que decía, es decir, sí, a veces el organizador es parte del reto deportivo, pero no te puede servir de excusa, tienes que incluirlo dentro de tu preparación, dentro de tu planificación y dentro de la estrategia competitiva, es decir, sabes que eso también va a ser una de las variables que tienes que ver cómo negocias, calmas, enfrentas, peleas, pero tienes que tener una estrategia y eso va a ser parte de la tarea competitiva, lamentablemente es así, pero es así. Ok, aquí Neudis Herrera pregunta, ¿podrías nombrar algunas frases para motivarnos en momentos de estrés competitivo? Es difícil en abstracto, es difícil porque lo que más funciona tiene que ver con tu propia historia, yo lo que te diría es tratar de regresar a por qué hago lo que hago, por qué he dedicado y sacrificado tiempo, energía, este, lo que implica cualquier entrenamiento, por qué estoy aquí, qué es lo que me ha mantenido aquí, para ver si tú puedes identificar tus motivadores personales, cuáles son los que, lo que lleva tu vocación, y allí está en la frase, este, o otra manera de entrarle, es cuáles son las figuras deportivas que has admirado, cuáles son los logros deportivos que te han conmovido, este, y busca información sobre esos personajes, a ver, allí debe haber alguna frase con la que te puedas identificar, ¿sí? creo que allí hay mucha más fortaleza que alguna que yo te pueda, que te pueda decir, yo te puedo contar alguna mía, si eso te sirve, cuando estábamos arrancando, este, ahora me río, pero el entrenador este, Lino Alonso, le decía a los jugadores, muchachos, recuerden, no hay gol que valga por tres, y eso era una frase importante, porque era, mira, esto no es con ímpetu y con, con pura motivación, esto tienes que hacerlo bien, porque, porque estemos muy emocionados, hagamos un gol, no vamos a revertir si estamos perdiendo 4 a 0, esto no es un gol, esto es un gol a gol, uno por uno, este, pero bueno, como ves, es una frase muy, muy de, de mi historia y de la historia que vivimos. Voy leyendo, la China Hun dice, yo estoy en una etapa difícil y hago ejercicios al menos cinco a seis veces de la semana, hasta mariposa con las ligas, ajá, ajá, pero lo que trabajo es que, lo que trabajo es que esta etapa va a terminar y regresaremos de nuevo a las piscinas y quizás estaremos más claros y más felices cuando estemos en el agua. Si te puedo interrumpir, que ahorita dijiste eso, me vino una idea, este, una de las premisas con que estamos trabajando nosotros, con el equipo aquí de la selección boliviana, es precisamente, por supuesto, que es un obstáculo el no poder estar entrenando y estar haciendo todo lo que teníamos planificado, pero, en nuestro caso, está parado todo el, bueno, en el caso de todo el mundo, está parado todo el mundo y estamos seguros que los brasileros tienen mucha menos experiencia lidiando con situaciones como esta, de adversidad, que nosotros. Nosotros nos ha tocado una y otra vez tener que pararnos por razones políticas, por razones técnicas, nosotros somos fuertes en este momento, cuando salgamos de esto, vamos a estar todos en cero y entonces va a ser más probable que nosotros podamos crecer más rápido que nuestros contrincantes, porque nosotros en la adversidad estamos montados sobre la pelota como lo hemos estado todo el tiempo y viendo qué es lo que sí podemos hacer bajo estas condiciones. Entonces, de nuevo, la adversidad es para todos, ¿no? La adversidad en este momento está jugando igual en todos los escenarios. Los que puedan lidiar con la adversidad mejor, van a salir con ventaja cuando podamos empezar a regularizar nuestra vida, ¿no? Aquí, más o menos en esa misma línea, dice Pili Cavieres, es importante en este periodo mejorar nuestras debilidades. Por ejemplo, si tengo mala flexibilidad y no la entreno nunca, ahora es el minuto. Así, ponerme un objetivo de esa forma, siento que avanzo aunque no esté en el agua. Clara refuerza el tema de la confianza en sí mismos. Marían dice, puede ser positivo fomentar espacios grupales para los atletas con formación educativa, estímulos según la disciplina, actividades que se puedan hacer en casa de forma de mantener una conexión con disciplina. Por aquí, alguien que no tiene el nombre dice, el miedo podría llegar a ser un incentivo para competir. Sí, claro, claro, eso es precisamente lo que decía. El miedo puede paralizar y hay una respuesta al miedo como seguramente han escuchado que se habla de la respuesta lucha o huida. El miedo genera una reacción que puede ser de lucha pero puede ser de huida. Pero sí, muchos atletas utilizan el miedo como incentivo para competir. en los atletas de alto rendimiento, por lo menos los futbolistas, yo se lo he escuchado con frecuencia, los que ya tienen experiencia más bien disfrutan y ansían mucho del escenario por ejemplo internacional cuando el futbolista juega en su liga local y va al escenario internacional porque vuelve a sentir una intensidad de los estímulos de todo lo que representa el escenario que es muy estimulante por supuesto. Andy pregunta en caso de traumas ¿qué métodos podemos usar para mitigar sus efectos durante una actividad física? Ya que en mi caso como soy un nadador de vez en cuando sus efectos me afectan por un trauma de infancia que tuve con respecto a la profundidad. Wow, ok. Suena que se refiere a un trauma muy específico, ¿sí? Es decir, entiendo que tuve alguna experiencia traumática con el agua y todavía reaparece. Eso tan puntual se trabaja psicoterapéuticamente, es decir, que conviene trabajar con alguien que tiene algo de formación psicológica clínica para poder lidiar con, es un síntoma de ansiedad esperado que se trabaje y se mejora. Hay algunos procedimientos muy como estándar y específicos que tienen que ver con el manejo de miedos específicos, de psicoterapias un poco más abiertas que exploran un poco más en general y además trabajan el síntoma, pero suena que requiere, no estaría de más tener un poquito de acompañamiento profesional si es un miedo específico como el que está describiendo. Ok, le voy a dar la palabra a Héctor que tiene la mano arriba desde hace rato. Ya abrimos el audio. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora, mi pregunta es la siguiente. como todos los atletas pues es una constante lucha de fortalecer la mente y emocionalmente estar bastante sólidos en tiempos de competencia. También a veces la mente nos juega malos pasos, ¿no? Porque ya nos diste las recomendaciones de qué hacer en esta época de cuarentena cuando los deportistas no tienen sus canchas, la piscina, el campo de fútbol, etcétera. ¿Qué pasa una vez finalizada la pandemia regresamos a los deportes? ¿Cómo controlar la ansiedad de un deportista al decir todo el tiempo que perdí ¿cómo lo recupero? Y ahí es donde viene mi pregunta, ¿no? La mente te empieza a jugar mal y crea una ansiedad por creer entrenar más tiempo vas a recuperar el tiempo perdido y lo que puede ocasionarte algún tipo de lesión física. Sí, creo que tu observación es bien acertada. En el siguiente sentido, hay varias cosas allí, ¿no? Uno es que efectivamente esto nos confronta con algunas situaciones de pérdida. es decir, la pandemia implica que hemos perdido algunas cosas para algunas cosas más concretas como tiempo de trabajo o una competencia que ha estado pendiente que se suspendió, pero bueno, también otras cosas más abstractas como la certidumbre en el futuro que vemos un poco trastocado, ¿no? Este, y el atleta suele ser una persona de acción que la manera en que enfrenta los retos emocionales suele ser tratando de llevarlo a la acción y eso hace que muchas veces los atletas quieran entonces resolver las cosas con más trabajo. Si son atletas de buen rendimiento, son tipos disciplinados, trabajadores, con disposición al sacrificio, entonces lo que más los desconcierta es tener que detenerse, o sea, no poder estar haciendo eso que hago bien y quizás hago mejor que los demás. Un buen atleta es más disciplinado, más comprometido con la exigencia que otras personas de otras disciplinas. Pero resulta que hay momentos en que no se resuelve todo simplemente con más esfuerzo y más trabajo. Por ejemplo, cuando uno se lesiona y se está rehabilitando de una lesión, sucede lo mismo que estás contando, Héctor, que a veces los atletas quieren apurar la recuperación y piensan que lo aceleran trabajando más y no lo que tienen que hacer no es trabajar más, sino trabajar lo justo, lo que necesitan para poder rehabilitarse bien. Entonces, efectivamente, el no poder aceptar y asimilar que sí hay algunas cosas que se están perdiendo y que no son que el día de mañana va a ser como si no hubiese sucedido, sino que va a tener consecuencias, puede llevar a la gente a querer reponer aquello con un exceso de trabajo que no termine siendo beneficioso y es bueno estar alerta a esa reacción. Bueno, voy a terminar de leer los comentarios, ya con esto cerramos. María Jún dice, mi entrenadora María Simón decía, nada con el corazón, tú puedes, Clara comenta, aprovechar lo que parecen adversidades para convertirlas en situaciones favorables. Carolina Rivera dice, es importante que no usemos la palabra coronavirus porque genera pánico. Bárbara Montilla comenta, fortalecer debilidades. De nuevo, Caro Rivera dice, el miedo es libre pero la adrenalina nos estimula. Pero es, perdón, pero es la adrenalina que nos estimula. María Jún dice, los nadadores tenemos condiciones distintas dependiendo de la prueba que nadamos. Es distinto nadar 50 mariposas que 200 mariposas. Es un evento, en un evento podemos nadar hasta 12 pruebas, un poco haciendo pues la diferencia entre lo que puede hacer algunas de las otras disciplinas de las que hemos conversado y la natación. O sea, son 12 veces de sustos en un mismo evento. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta primera conversación. Les voy a pedir a todos que abran las cámaras un momento para que podamos, déjenme abrir la mía también, para que podamos saludarnos y tomar una bonita foto. Manuel, si puedes, exacto, no compartir más la pantalla para que nos veamos todos. Ahí dejo de compartir ya. Sí, ya dejaste de compartir. Ya va. Aquí los estoy poniendo a todos. Ok, los quería invitar el lunes que viene a las 9 de la mañana vamos a estar con Gabriel León, él es nutricionista deportivo, él está, sí, a las 9 de la mañana, él es nutricionista deportivo, va a estar con nosotros conversando sobre calorías y cuarentena, un poco todo lo que tenemos que saber sobre nutrición en estos tiempos y en la preparación al regreso de nuestra, de cada una de nuestras disciplinas. De eso también queremos hablar. Recuerden que vamos a volver a la piscina, vamos a volver a nuestras rutinas que estamos pasando por un momento difícil, pero que esto también va a pasar. De verdad que les agradezco muchísimo, tomo la foto y nos despedimos. Chao, muchísimas gracias. Saluden otra vez, saluden todos, a ver. Eso. Bueno, chao. Chao. Gracias, Yu, excelente, Manuel. Gracias.